bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de exotis animal market y vamos a hablar de los que yo considero los seis puntos claves para que aquí en españa haya tenido la panterophis gutatus esta explosión esta explosión la que la ha hecho convertirse en una de las principales mascotas de todos los que nos gustan las serpientes como siempre machacad el like compartir el vídeo dejad vuestros comentarios por aquí debajo daros las gracias por por llegar a los 100 subs queremos seguir creciendo y comenzamos el vídeo dentro de nada comenzamos chicos pues vamos a comenzar chicos y el primer punto porque yo creo que esta serpiente se ha hecho ya tan popular aquí en españa es porque como todos sabéis hace un par de años los amantes de los ofidios los que nos gustan las serpientes sufrimos el revés de que el gobierno español declaró a la pitón regius como especie invasora por lo tanto ha prohibido su tenencia lo cual ha hecho que mucha gente incluido yo que teníamos pitones regius tuviéramos que cambiar de especie y hemos cambiado como es mi caso por ejemplo por esta especie que son muy bonitas y que son muy 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 dóciles en españa pues ya os digo el hecho de que en 2022 sean ya ilegales las pitones regius hizo que muchos criadores los cuales se dedicaban exclusivamente a esa especie decidieran cambiar y buscar otra alternativa y esa alternativa pues en casi todos los casos ha sido la panterophis gutatus o serpiente del maíz vale el segundo punto por el que yo creo que se ha hecho tan popular es por su tamaño como veis este ejemplar es un es un ejemplar adulto ya son con una longitud de entre 60 y un metro 70 más o menos de largo son animales más bien pequeños comparados con otras especies de filios de anchura como veis este animal es grande no son muy muy gruesos son más bien delgaditos y esto que conlleva pues que en un mismo espacio donde antes teníamos por ejemplo cinco pitones regius que suelen ser más grandes que éstas pues ahora podamos tener alguna más porque los terrarios no necesitan un terrario excesivamente grande con un terrario de entre 60 70 centímetros de ancho ya lo tendríamos perfecto para un ejemplar de estas características de estas características perdón el tercer punto por el que yo creo que que se han hecho también muy populares es por su coloración como ya sabéis es la tercera serpiente con más fases aquí en el mercado ya casi 850 fases creo que eran una barbaridad una serpiente digo muchísimas fases y con muchos patrones no muy diferentes esto hace que sea un animal muy atractivo para para los criadores no porque los combos y combinaciones que se pueden sacar con esta serpiente y los híbridos son interminables no te pones a sacar y ya os digo es una cosa que una cosa de locos no ves todos los años aparece una fase una fase diferente o una hibridación diferente chicos voy a soltar esta os pillo otra y seguimos hablando de los puntos vale no iros seguimos por aquí chicos y seguimos por el cuarto punto vale el cuarto punto su carácter vale aunque sean serpientes de la familia de los colúbridos que todos sabemos ya que son serpientes muy nerviosas su carácter es totalmente dócil esto la hizo muy popular como como un animal perfecto para principiantes verdad así al ser tan dócil es muy raro muy raro que tengas problemas de mordeduras siempre siempre hay casos de mordeduras evidentemente cuando se trabaja con este tipo de animal cuando la estás manejando la estás manipulando ya se vuelven mucho más tranquilas aunque como veis en este ejemplar no les gusta mucho estar estar en las manos si lo que tiendes a irse no pero pero como veis no hacen ningún gesto raro ningún ningún gesto así de querer atacar ni nada ya os digo este animal era era muy muy popular entre los que querían comenzar en el mundo de las serpientes por eso no por por este por estos puntos no si nos vamos al punto número 5 que es el que lo hacía muy muy popular para empezar es por su alimentación son animales que si los comparamos con las pitones regius son muy voraces comen mucho pero mucho quiere decir que es muy raro muy muy raro que falle en alguna comida vale a diferencia de las pitones regius como todos sabéis las regios suelen hacer ayunos y hay muchos criadores a mí me ha pasado que llega el momento en el que te agobias o empiezas a mosquearte un poquito cuando tienes un animal que está un mes y otro mes sin y no quiere comer ellos esto no le pasa a ellas ya os digo que este tipo de serpiente en mi caso por ejemplo las he tenido en plena fase de muda puntito a puntito de mudar y han comido perfectamente sin ningún problema y han comido y al día siguiente han mudado sin ningún tipo de problema esto hace que sea muy muy sencilla de tener una serpiente que no te suele fallar comidas que suele comer muy bien es para los criadores como nosotros es una auténtica bendición si las comparamos con los que teníamos regius que hemos pasado por más de un problemilla no y el sexto y último punto el cual creo yo que ha sido ya el clave para para la explosión de esta serpiente es su mantenimiento son ejemplares muy muy fácil de mantener y además muy fácil de reproducir son animales que que aguantan sin ningún tipo de problema temperaturas un poco más bajas de las que tiene que tener habitualmente es decir si habitualmente tienen que estar entre 30 a 32 grados un animal adulto como éste se pasa una semana 25 24 grados y no tiene ningún problema no tienen ningún problema es más aquí en jerez tenemos el problema de la hibernación como ya sabéis esto es un lugar donde no suele hacer mucho frío ahora está haciendo un poquitín más de frío estamos en casi 20 grados cuando queremos que hiberne es muy complicado porque a 20 grados se sienten todavía muy 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 cómodas incluso comen sin ningún tipo de problema con su terrario su temperatura adecuada su sustrato en condiciones su limpieza su higiene son animales muy muy sencillos de mantener chicos y su reproducción como he dicho muy sencilla también como ya os digo yo he tenido casos de de hembras que han puesto huevos es decir que se han reproducido sin que nosotros hayamos forzado eso no me refiero a que la ponemos con un macho estando en celo y automáticamente si está en celo a la hembra está receptiva y se aparea con el macho y tienen una apuesta de huevos y casi casi que no tienen ningún problema no la incubación de los huevos ya vuelvo a decir como con la de casi todos los ofidios y además es una serpiente que no necesita una humedad relativamente alta no necesita sólo una humedad de la temperatura ambiente ya os digo la temperatura de una de unos 30 32 grados y nada más chicos y estos son los seis puntos que yo creo que han sido claves para que esta serpiente se haya vuelto tan popular entre los criadores españoles la verdad que para los que nos gustan las pitones fue una verdadera pena lo de la regius pero bueno ahí anda la cosa a ver si cambia y podemos recuperar y tener alguna más chicos todos estos puntos juntos han hecho que esta serpiente a día de hoy haya muchísimos criadores en españa que se dedican exclusivamente a ellas y todo eso y hayan crecido una barbaridad hace diez años sabía 100 fases de esta serpiente y ahora ya os digo hay casi 900 es una locura pues nada chicos como siempre un saludito a todos los que nos veis a todos los que nos seguís seguir suscribiéndose al canal lo necesitamos machacar de la y compartirlo con vuestros amigos y muchas gracias por llegar a los 100 hasta luego chicos dios